6 de febrero de 2014, Playa del Tarajal, Ceuta. Al menos 15 personas fallecen en el intento de cruzar la frontera entre España y Marrocos al ser rechazadas por efectivos de la Guardia Civil con balas de goma y botes de humo cuando aún se encontraban en el agua. ¡Qué barbaridad! Es que esto es un sincesar. Es el trabajo constante de todos los días, la tensión que tienen los hombres y mujeres de la Guardia Civil que están haciendo cumplir la ley, cumpliendo la ley en la verja, en la valla y en todo, que es Ceuta. Lo que pasa es que fíjese, don Arsenio, si han cruzado 200... Vamos, el intento del que hablamos con 14 fallecidos es el de unos 250 inmigrantes que intentaban cruzar la frontera por tierra y mar. Y luego están las ONGs que han organizado enorme escandalera, consideran y denuncian que ustedes utilizaron bolas de goma cuando la gente se encontraba en el agua. Eso es completamente falso, porque eso sería inhumano. Y yo no creo que haya ni un solo Guardia Civil que utilice como blanco a un ciudadano que está tratando de subsistir nadando como puede. No creo que haya ningún español que crea que la Guardia Civil, ningún Guardia Civil de España, fuera capaz de eso. De verdad que es repugnante que pueda haber nadie que desde la distancia pueda hacer ese tipo de declaraciones. Don Arsenio Fernández de Mesa, es siempre un placer y un honor tener al director general de la Guardia Civil. Un saludo afectuoso. Muchísimas gracias a la cadena COPAC, Cristina, y muchas gracias y buenos días. Adiós. Javier Artigas, Chapo Ortega y Marc Serra son los directores del documental Tarajal Desmontando la impunidad en la frontera sur, en el que narran la impunidad de esta tragedia. Javier y Chapo visitaron Iruña y aprovechamos para hacerles unas preguntas. Javier, ¿qué supuso la tragedia del Tarajal? Son mínimo 15 personas, que ya es suficiente. Luego para sus familias, que no están en Europa ni pueden venir a Europa porque no les dan los visados, a pesar de que lo han solicitado. Esta para mí es la tragedia principal. Luego la vergüenza que da vivir en un país que no ha querido investigar estos hechos. Primero archivó el caso, recordamos que la Fiscalía lo había pedido, que ser chévere el caso. Ahora se ha vuelto a reabrir, gracias a la presión popular. Vamos a ver qué pasa con eso. No tenemos ninguna confianza, pero bueno, sea la vergüenza de que los responsables de estos hechos no estén ahora mismo en la cárcel. La Guardia Civil en ningún momento disparó contra esas personas pelotas de goma, que quede claro. Las utilizó como elemento disuasorio. Yo dejé claro en la Comisión de Interior del Congreso que 23 subsaharianos llegaron a la playa del Tarajal, sanos y salvos. ¿Cree usted que si la Guardia Civil hubiera querido impedir que llegaran sanos y salvos no lo hubiera impedido? Esa es una calumnia que usted lanza sobre la Guardia Civil y desfigura los hechos absolutamente. ¿Qué papel representa Europa con su política de fronteras? Cuando Adolf Hitler tenía sus delirios de unificar Europa y crear una gran nación alemana, lanzó el concepto de la Europa fortaleza, de este sitio de libertad germánica teutona que tendría unas fronteras perfectamente blindadas. Como sabemos Hitler no ganó la guerra, pero parece que hemos llegado a eso, a la idea de la Europa fortaleza que tiene sus fronteras blindadas y parece que la frontera sur-europea es como una especie de laboratorio donde se experimenta de qué forma podemos controlar más la frontera física. Chapo, ¿es el audiovisual vuestra manera de hacer política? Claro, por supuesto que sí. Es la forma en que nosotros hemos encontrado para hacer activismo político, es el audiovisual. Evidentemente no solo somos nosotros haciendo esos trabajos, sino que hay un trabajo colectivo muy grande detrás de activistas, de colectivos, organizaciones que tratan estos temas, tanto en el de Ciudad Morta como en la represión policial, la tortura, como en el de Talajal, que también hay represión policial, tortura, pero también hay racismo y políticas racistas. Entonces, sin la ayuda de estos colectivos, de estas organizaciones que nos dan su apoyo y su información, su investigación, no podríamos hacerlo. Nosotros le damos forma de formato de película, de reportaje, en el caso de Talajal, pero nada más, es recoger lo que han hecho otras personas y mostrarlo.